Hola que tal amigos de YouTube, he regresado vale, he vuelto de las cenizas, nada no es cierto, pero bueno He vuelto, ay perdón déjenle bajo un poco el volumen para que escuche un poco mejor mi voz hermosa Y bueno, he vuelto de las vacaciones y le vengo con un rumor o unos jugadores que se han filtrado por la web Y supuestamente esto y no sé qué, son, que saldrán el 8 de agosto, eso me imagino Porque son, creo que son Marco Asensio, creo que aquí, ahí van a estar viendo la imagen Van a estar filtrados, pero antes de ver la imagen, digo yo, vamos a abrir tres sobrecitos, ¿no? Como nunca viene mal un juego de rumores en lo que hablamos del tema Y se dice que esos jugadores van a salir, o sea, está muy bien que vayan a salir esos jugadores, la verdad, es demasiado bien Eso me parecería a mí perfecto, que salieran esos jugadores para cuando yo estoy regresando y ya puedo jugar Y bien, está perfecto la verdad, sin duda alguna es una gran opción, ok Un oro, 76, pero, ustedes pondrán, hibra puto, Carlos, como me digan Chúpame la, nada, no es cierto, pero bueno Sí, la verdad es que se ven muy bien esos jugadores Y vamos a ver ya la imagen, ¿no? Ya, 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 vale, vamos al rumbo Vamos a analizarla por completo Vamos a ver primero los planes que no son Son Que van a ser el 8 de agosto Ah, que no, usted Aquí está Aquí está Creo que son esos, si no, por si no, es información Y aquí está, son esos tres ¿Quiénes son? Se van a liberarse hasta el 8 de agosto Y como podemos ver, es Tolizo 95 Que pide a Hummels Tolizo 91 Burki Y Shaker Que dice que va a ser liberarse hasta el 8 de agosto Igual, la cassette 97 Ojo, con esos jugadores Muy bien, que se filtró esto Si ustedes son curiosos como yo De que serían esta información Y Marco Asensio Y espero que les haya gustado Para todo, serie nueva Que voy a hacer de nuevo Nueva serie De rumores Del Ultimate Team Perdonen si me ven un poco agitado O escuchan algo mal el audio Saben, los que comenten ese video Serán saludos en el próximo video Ah, Dios Que pendejo me escuché, wey A la vez de que todavía no corto No mames